¿Qué tal amigos? Yo soy el Capi y el día de hoy venimos con una forma de levantar el balón bastante creativa que te ayudará a sorprender a tus amigos. Si eres nuevo en este canal y no conoces esta sección, lo que hacemos es seleccionar del video Top 5 formas de levantar un balón, que por cierto te lo dejo aquí en la descripción por si aún no lo has visto. La levantada más comentada de ese video le explicamos más a detalle en un video como este. Por supuesto recuerda darle like a este video para que podamos continuar haciendo videos como este y sin más que decir, ¡empecemos! Lo primero que tenemos que hacer es aprender a levantar el balón a una altura correcta que más o menos es a la altura de la cintura para que nos quede cómodo para hacer todo el movimiento. Lo siguiente es aprender a atrapar el balón. Lo que vamos a hacer es botar el balón en el piso y rápidamente colocar nuestro pie fuerte, nuestro pie dominante, justamente donde va a caer el balón. Y así como vaya bajando el balón, nosotros vamos a ir bajando e intentar atrapar el balón de esta manera. Si se te dificulta este movimiento, puedes comenzar a practicarlo atrapando el balón en la parte de arriba ya estando parado. Y una vez que domines este movimiento ya que le hayas agarrado la onda, ya puedes comenzar a practicarlo abajo. Por último lo que tenemos que hacer es levantarnos rápidamente, pero a su vez girar hacia el lado contrario con el que atrapamos el balón. Si por ejemplo atrapaste el balón con tu pierna derecha, vas a tener que girar hacia tu lado izquierdo. Y al revés, si atrapaste el balón con tu pierna izquierda, vas a tener que girar hacia tu lado derecho. Y así como nos vayamos levantando y girando, lo que vamos a hacer es que con nuestra pierna vamos a intentar lanzar el balón hacia arriba, justamente con la parte de nuestro talón, para que cuando hayamos terminado de dar la vuelta, simplemente recibamos el balón dominando de una manera sencilla. Una vez que hayamos dominado ya todos los pasos, simplemente es levantar el balón a la altura de la cadera, rápidamente colocar nuestro pie fuerte donde vaya a caer el balón, bajar junto con él, intentar atraparlo, dar esa media vuelta cuando nos vayamos parando e intentar elevar el balón con nuestra pierna fuerte y simplemente recibirlo dominando. ¡Gracias! Si de verdad te gustó esta forma de levantar el balón, recuerda practicarla bastante para que te salga a la primera y puedes impresionar a más de uno. Y para aquellos que quieren que les mandemos un gran saludo en uno de nuestros videos, solamente tienen que utilizar el hashtag Titanesalúdenme a la hora de compartir uno de nuestros videos en modo público, pero solamente en Twitter amigos, solo en Twitter, solo Twitter, nada más Twitter, no Face, no Instagram, solo Twitter, 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 Twitter. Y obviamente recuerda suscribirte a este canal tan hermoso de fútbol y de freestyle, obviamente también dejando tu comentario sobre qué te pareció este video. Y sin más que decir amigos, yo soy El Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!